Otelando con la familia Es tu canal Hola amigos de Otelando con la familia Nos encontramos en nuestro nuevo hotel de esta noche Vamos a ver que tal Es un State Bridge De la compañía AIHG De los que pertenecen a Holiday Inn Pues vamos a ver Esta es la entrada Y aquí tiene su escritorio Me gusta porque está amplio Tiene sus cajoncitos Para guardar sus lápices Sus plumas Su lamparita Aquí tiene su silloncito Que obviamente se hace cama Y acá tiene su tele Y unos cajones Para guardar cosas Acá en la esquina al entrar Tenemos una cocinetita Lo cual son siempre bienvenidas Para cocinar Más saludable y más barato Tiene sus sillas para sentarse Como una vaga Tiene su refrigerador Tiene su microondas Su lavabo Su lavatrastes Entonces está completo Y sí también tiene sus trazos Para usar Vamos a ver Acá tiene un cuarto Con dos camas Tamaño queen Y acá tiene otra televisión Está un poco oscuro Ya es un poco tarde Y acá está El closet Closet para guardar Tiene su burro con su plancha Una cobija extra Hay unas repisas Para guardar cosas Acá está el baño Ajá El baño La regadera Se ve limpio El shampoo Y jabón Y acá tiene Esta otra área Del Del baño O sea Su lavabo Con un espejo Y un cajón Pues se ve Se ve que está bien O sea Está Está amplio Estamos en una ciudad Se llama Tulsa En Oklahoma Y Es la cadena De State Bridge De IHG Sale amigos Pues si les gustó Compartan Comenten Si han estado En este tipo de hoteles Los State Bridge Y este Y cuéntenos En qué ciudad fueron Sale Compartan Por favor Suscríbanse Gracias por ver El video Y nos vemos Hasta la próxima Amigos Hasta luego Gracias Bye Bye Amigos 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 Amigos